¿Qué pasa si el conductor opta por sacar solo para auto o para auto y moto? Con crédito y con tarjetas de crédito hasta en 6 cuotas, con un mínimo recargo. Nosotros nos hemos reflejado en el precio que arranca en 872 pesos por un año y el contribuyente puede optar hasta 5 años si quiere, que son 2.368 pesos. Por días atienden unas 300 solicitudes de renovación de licencias. Para hacerlo, el interesado deberá contar con DNI y el registro del domicilio en Posadas. El requisito fundamental es el DNI con el domicilio en Posadas. Es lo que dicta la ley, la ley nacional de tránsito 24.449, que tiene que tener el carnet de conducir en donde posee el domicilio actualizado en el DNI, el último. En los casos de los primarios, que arrancan los menores de edad por primera vez, tienen que estar acompañados de los tutores legales, los padres, la partida de nacimiento y el DNI, como mencioné anteriormente. Las personas que tengan la licencia vencida y hayan pasado más de 15 días sin hacer los trámites de renovación, deberán abonar un recargo de 272 pesos. En las renovaciones se sigue haciendo como se mantenía anteriormente, que son la actualización de datos personales, la aprobación del médico que tiene que sí o sí estar aprobado, y después el monto que elige el contribuyente para abonar. El departamento de licencia está ubicado sobre calle Revolio al 2062 de Posadas y atiende de 7 a 19 horas. El organismo estudia ubicar otros dos centros de otorgamiento de los carnet en Villa Cabello y en el barrio Las Dolores.